¡Hermanito! ¡Shh! No me hagas ruido, vas a despertar a mis papás. Bueno, ya. ¡Shh! Vámonos a dormir. Está bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay. Yo te sumo, si no vas a checar con todo. ¡Shh! Ay, yo me has venido. A ver, no acompaña. ¡Dale! Ay, te quiero mucho, hermanito, entiende. Yo también te quiero mucho, pero ya no hagas tanto ruido, vas a despertar a mis papás. Ay, no, 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 no. Si me ven así, me cuelgan. Es que también te pasas, ve cómo vienes. Ay, ya entenderás cuando seas mayor de edad como yo. En el antro te la pasas increíble. Aparte, siempre conocemos a alguien. Pues puede ser, pero cada vez llegas más tarde. Ay, no, ni tanto. Nos tuvimos que salir esta vez temprano por Lorenza y apenas se estaba poniendo el ambiente. A lo mejor te dejo dormir. Mañana me platiques. Te quiero mucho. Buenas noches. Ay. Buenas noches. Hermanito, por favor, tienes que ayudarme. ¿Qué te pasa? Hoy me entregaron mi examen de cálculo y reprobé. No manches, ni cerca estuviste de pasar. Es que esa materia me cuesta un buen. Por favor, Mario, tienes que ayudarme. ¿Y yo cómo? Si tú no entiendes esa materia, menos yo. Mis papás me van a pedir el examen y si ven que reprobé, me van a castigar. Por favor, Mario, cambia la calificación. No, ¿cómo crees? Nos van a cachar. No, 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 no. Tu letra es muy parecida a la misma. Y si ese cuatro lo vuelves un nueve, no se van a dar cuenta. No sé, Dori. No estaría bien que cambiara la calificación. Por favor, Mario. No puedes dejar que mis papás me castiguen. Ya tengo un plan para este fin. Mira, te prometo que voy a estudiar más para ponerme al corriente, pero hazme el paro. Ahora sí lo necesito. Anda porfis. Por favor, por favor. Está bien. Pero en serio, ya ponte estudiar. Sí, sí, sí. Bueno, voy por el marcador. Ahorita vengo, ¿ok? Entonces, ¿sí me puedo comprar la blusa que vi para estrenarle este hit? Lo vemos. Recuerda que primero queremos ver tu examen de cálculo. Como sabía que me lo iban a pedir, aquí lo tengo. Hija, sacaste nueve. Felicidades. Les dije que le iba a echar más ganas. Pues, siendo así, hijita, claro que te puedes comprar la blusa que quieras. Ay, gracias. Pasan los mejores. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Has estado muy callado? No, güey. No, estoy bien. Yo pensé que estabas preocupado por la competencia de hoy. Mario no tiene de qué preocuparse, abue, porque él es el mejor corredor de su equipo y ya es un hecho que va a calificar para finales. Seguro que sí. Pues, sí, él entrena mucho. Estamos muy orgullosos de ti, mi hijo. Sí, hermanito, muy orgullosos, ¿eh? Tú no te preocupes por nada, hermanito. Vas a ver que tú eres quien le va a dar el triunfo a tu equipo. Así tiene que ser, Mario, porque nos salimos del shopping para venir a verte ganar. Hola, Mario. Vengo a desearte mucha suerte. Gracias, Casandra. Ojalá que después de la competencia tengas ganas de salir porque estaría muy padre que me invitaras a algún lado. Claro que sí. Le voy a echar ganas a esta competencia para dedicarte a ti y a la carrera. Ay, eres un lindo. Nos vemos más tarde. Quien te viera, ¿eh, Mario? Sabe que traes esa niña derrapando por ti. ¿Qué les pasa si mi hermano es todo un galán? Por supuesto que viene de familia. Ay, cálmate. Ahora resulta que tú también eres una belleza. Oye, yo también tengo mi P&D y no lo puedo negar. Yo voy a empezar la carrera. Bueno, mucha suerte, hermanito. Verás que todo va a salir muy bien como siempre. Bueno, vámonos a sentarnos, chicas. Bye, Mario. Suerte. Suerte, ¿eh? Bye. ¡Chiqui-ti-pum-a, mi bomba! ¡Chiqui-ti-pum-a, mi bomba! ¡A la bio! ¡A la va! ¡A la vi bomba! ¡Mario! 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 ¿Tú eres tú? ¡Tú puedes, Mario! ¡Muy bien! ¡Muéstrales qué es el más rápido! ¡Tú puedes, Mario! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Mario! ¡Muéstrales qué es el más rápido! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Mario! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Esa tipa es una nefasta! ¿De quién hablas, amiga? ¡Qué chava! ¡Sí me dan ganas de jalarle los pelos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Mario! ¡Tú puedes! ¡A la vi bomba! ¡Mario! ¡Mario! ¡Raro! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Ya ganó, Mario! ¡Ya ganó, Mario! ¡Muy bien, Mario! ¡Hay quien de ganas! ¡Mario! ¡Ya ganó! ¡Mamito! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Eres un campeón! ¡Muy bien! ¡Está excelente conocida! ¡Felicidades, Mario! No cabe duda que eres un campeón. Te mereces un premio. Oye, deja de estar de ofrecida con mi hermano. ¿Y Ori? ¿Qué pasa? Que esta tipa es una fácil y no voy a dejar que se te acerque. Oye, ¿qué te pasa? No voy a dejar que me insultes. Solo estoy diciendo la verdad. Mientras Mario estaba compitiendo, tú te estabas besando con otro. ¿Y eso qué? Mario y yo no somos nada. Y yo me puedo besar con quien quiera. Y seguirán sin ser nada porque mi hermano merece a alguien que lo sepa respetar. ¿Tú piensas igual? Sí, Dorina tiene razón. No cabe duda que los dos son unos tarados y por eso son hermanos. Perdón, hermanito, pero no podía quedar nunca. Mira, te hice un pastel para que no estés triste. Gracias, Dori. Eres la mejor hermana. Y tú el mejor de los hermanos. Por eso te dije la verdad sobre esa niña. No quiero que nadie te lastime. Hiciste bien, pero aún así siento gacho por lo que me hizo casar. Pues sí, pero hay niñas que no saben valorar a los demás. Por eso debes de estar muy abusado. ¿Pero cómo, Dago? Yo pensé que casar era buena chava. Debes de fijarte en cómo se porta. Una niña que quiere estar contigo tiene que poner toda su atención en ti. Además, te puedes dar cuenta si esa niña no está siendo honesta contigo, si es más fría cuando te besa o cuando están en la intimidad. ¿Cómo? Sí, o sea, si ya no muestra interés cuando tiene relaciones contigo. Porque me imagino que ya has tenido relaciones con alguien, ¿no? No, de verdad no. Ay, hermanito, eres un bebé. Pero bueno, no te preocupes, ya llegará el momento. Pero eso sí, siempre tienes que cuidarte y usar protección para no embarazar a nadie y no contagiarte alguna enfermedad. Pues espero que lo pueda usar. No es tan complicado. Por lo general vienen las instrucciones en los paquetes de preservativos. Así que cuando llegue el momento estoy segura que no tendrás problema. Yo sé que habrá ocasiones en que las cosas no serán fáciles, pero quiero que nunca olvides que siempre contarás conmigo para apoyarte en lo que sea. Tú conmigo. Por eso somos hermanos, para crearnos y ser los mejores cómplices. Bueno, me voy. Que disfrutes tu pastel, ¿eh? Ok. Lore, caíste en una propiedad de Mario. Y como es dueño de hoteles, te va a dejar sin dinero, mi amor. No, a Lore no lo voy a cobrar. ¿Cómo? Si cuando yo caí ahí no me perdonaste ni un peso. Ah, lo que pasa es que acabo de hacer una promoción para que quieran regresar a mis hoteles. Entonces, en esta ronda no le voy a cobrar a nadie. No, no cabe duda que ustedes dos son un par de tramposos, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a dejar el juego para después porque tú te tienes que ir a tu práctica. Sí, 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 yo te acompaño, hermanito, para echarte porras. Nos vemos más tarde. Adiós. Un besito, un besito. Adiós, abuelito. Bye. De verdad que tenemos unos hijos maravillosos. Se quieren y se cuidan. La verdad, más que hermanos, parecen amigos. Bueno, realmente han hecho un buen trabajo con los dos. Y con permiso, pero ya va a empezar mi novela. ¿Pero cómo? ¿Si quiero ver una película que van a pasar? Ay, mi queridísimo yerno, me vas a disculpar, pero no me la puedo perder. Está súper interesante. Los veo luego. Muy bien, hermanito. Como siempre, nadie te dio ni el polvo. Quiero estar muy bien preparado para la final. Tengo que dar este triunfo a mi equipo. Y no tengo duda de que así será y tendrás una medalla más en tu pared, ¿eh? Adiós, mamacita. Qué buena estás. ¿Qué le dijiste a mi hermana, estúpido? Que está bien buena. ¿O a poco no? Mario, Mario, tranquilo. No vale la pena este naco. Pide perdón. Oblígame. Mario, por Dios, por favor. Mario, tranquilo. Oye, ¿qué te pasa, Mario? Mario, por favor, ayúdenme. Mario, tranquilo. Mario, por favor, ya basta. Mario, ya. Ay, mamá, me duele. Ay, mamá. No está bien que quieras solucionar todo a golpes, Mario. Ay, mamá. Pues no, ya sabes que yo soy bien tranquilo. Pero no iba a dejar que ese imbécil de pata de respeto a mi hermana. Pues yo pienso que hiciste bien. Ay, mamá. Mamá. Bueno, yo sé que la violencia no es buena, hija. Pero ¿cómo le hacemos entender estos patanes que deben de respetar a las mujeres? A ver, son unos cobardes. Aparte, no regañes a mi hermanito, mamá. Lo único que hizo fue defenderme. Y no te creas, al otro chavo le fue peor. Tanto que terminó por pedirme una disculpa. Pues por lo visto son tres contra mí. Pero solo te pido que tengas cuidado y no te vayas a poner en riesgo. Y un día te pueden dar un mal golpe. Por eso no te preocupes, mamá, que yo siempre voy a estar a su lado para no dejar que nadie lo lastime. Mario, Mario, despierta. Ay, no manches, otra vez llegaste bien tarde. Yo te dije que no tienes que esperarme. Siempre lo he hecho. No sé por qué no quieres que lo haga. Porque no me gusta que me estés vigilando. Mejor ya vámonos a dormir, ándale. ¿Ya viste la hora? ¿La hora, Lorena? Ay, perdón, papi, se me hizo tarde. Quedamos en que regresarías más temprano. No empieces a faltar a las reglas de esta casa si no quieres que te quite los permisos de salir. Perdón, papi, no volverá a pasar, te lo prometo. La voy a dormir. Buenas noches. Ay, mi hijo, ¿qué le está pasando a tu hermana? No sé, pero yo también he notado que Lorena está actuando raro. Bueno, ¿y tú qué hacías despierto hasta ahora? Yo bajé por agua. ¿Por agua? ¿Y dónde está? Ay. A ver dónde está el agua. Ya, tomé ya. ¿Qué? Sí, aparte es fin de semana. Ni siquiera vamos a poder salir así. ¿Qué onda, chavas? Hola. ¿A la hora de falta mucho para salir? Ni mucho ni poco. Lorena no vino a la escuela. ¿Cómo creen? ¿Entonces en dónde está? Eso sí, quién sabe. Como ya no somos amigas, ya no nos dice nada. ¿Cómo que ya no son amigas? Te lo vamos a decir porque a pesar de que Lorena se ha portado muy mal con nosotras, no queremos que se siga equivocando. Ella fue la que nos dejó de hablar. Como nosotras le insistimos que no salga con quien está saliendo. ¿Mi hermana está saliendo con alguien? A mí no me ha dicho nada. No, ni te lo va a decir. Como no quiere que se enteren que está saliendo con un tipo de 29 años. Bueno, nos tenemos que ir, Mario. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que hoy fui a buscarte a tu prepa y no estabas. ¿No tenías por qué irme a buscar? ¿Por qué no? ¿No querías que fuera a buscarte para que no supiera que estás saliendo con un señor? Seguro te lo dijeron las taradas de Lorenza y Adriana, ¿verdad? Eso es lo de menos. Lo que no entiendes es cómo puedes andar con alguien que es mayor que tú. No tiene caso que trate de explicártelo si no lo vas a entender, ¿o qué? Pues hace el intento de explicarme. Tú y yo siempre hemos sido cómplices. Ernesto, no, eres un niño. Así que deja de molestarme. No quiero que te metas en mi vida. Pero Lore... Pero nada. Deja de molestarme y salte de mi cuarto. ¡Salte! Te estoy diciendo que te salgas. ¿Quién será el brujo con el que está saliendo mi hermano? Mejor lo puedo encontrar en su perfil. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Exaner Garrido, este no lo conozco. ¿Esta casa hoy tiene dos hijos? No puede ser que Lorena salga con este tipo. ¿Quién trae permiso de entrar a mi cuarto? Ya sé con quién estás saliendo. ¿Y sigues con lo mismo? Te dije que no te metieras en mi vida. No puedes dejar que ese tipo te vea la cara. No me la está viendo porque yo ya sabía que Alexander está casado y que tiene dos hijos. No te entiendo, Lorena. ¿No te importa destruir un matrimonio? Yo no estoy destruyendo nada porque Alexander y su esposa ya no se llevan, ¿ok? Pero ese tipo no tiene nada que ofrecerte. Hazte en eso, te equivocas, fíjate. Porque Alexander se va a divorciar para tener una relación formal conmigo. ¿Y por qué haré eso si tú eres muy chica para él? ¿O Edito ya tuvieron relaciones? Eso a ti no te importa. Dime la verdad, Lorena. ¿Ya tuviste relaciones con él? No te voy a contestar, ¿ok? ¿Por qué no? Yo siempre te he tenido confianza. Te confesé que yo no me había acostado con nadie. Pero ya me di cuenta que es un error que los hermanos hablen de sexo. Así que deja de molestarme con lo mismo. Pero, Lore... ¡Ya déjame! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, chamaco metiche! ¡Vete! ¡Ay! ¡Cómo arco usted, de verdad! ¿Y a qué hora se van al entrenamiento de Mario? Mario, que se vaya a la hora que él quiera, porque yo no lo voy a acompañar. ¿Y eso por qué? Siempre lo has acompañado. Tengo que estudiar mucho y ya se acercan los exámenes. Antes has tenido exámenes y así lo acompañabas. Pues no entiendo por qué no lo vas a hacer hoy. ¿Por qué no? Porque hoy tengo cosas que hacer y no siempre voy a estar pegada a Mario. ¿Y saben qué? Ya se me fue el hambre, con permiso. Espero que tú sí nos digas qué es lo que pasa, porque es obvio que las cosas no están bien entre ustedes dos. No pasa nada. No es en serio que Doris se tiene que quedar a estudiar. No es mejor y así no baja sus calificaciones. Me fui súper bien en el entrenamiento de hoy. Tuve uno de los mejores tiempos de la competencia. Qué bien. ¿Vas a ir a verlo? ¿Eso a ti qué? Si no me vas a entender, es mejor que no te enteres de nada. Tengo que evitar que Doris siga haciendo las cosas mal. Tengo que encontrar la manera de ayudarla. Podemos seguir así a tus temas. Perdón, perdón. Señor, lo están esperando. Permítanme. ¿Quién, según yo, no tengo más citas? Ese joven. Necesito hablar con usted. ¿Y tú? ¿Quién eres? El hermano de Lorena. Mira, no sé qué haces aquí ni me interesa. Lo mejor es que te vayas y que no estés molestando. Es usted quien debe dejar en paz a mi hermana. Escúchame bien, Inés. Que si es la última vez que vienes a mi oficina, es el mitetrito. Así que lárgate y no vuelvas jamás. Rosita, llame a seguridad, por favor. Claro, señor. Señores. ¿Seguridad? Sí, por favor, en la recepción general. Sí, lo entiendo perfecto. Lo entiendo, pero ahorita no tengo tiempo para eso. Gracias, sí. Entiéndame, de verdad, no puedo seguir con esto. Gracias. ¡No seas cobarde y déme la cara! Ya párale si no quieres que te parta la cara, ¿sí? Inténtelo. Va a ver cómo me sé defender. Oh, imbécil. Mira, no te hago nada porque no quiero tener problemas con Lorena. No voy a dejar de pasármela bien con ella. ¡Aléjate de mi hermana! Que sea la última vez que me pones una mano encima. Que te juro que te parto la cara. ¡Te lo juro! ¡Ya le dije! Por favor, virgencita, ayúdame. Mi hermana se me va a entender una relación con mi hombre casó y no lo quiere entender. Yo no quiero que mi hermana, mi cómplice de vida, se haga lastimada en una relación que no la va a llevar a nada. Es una relación que solo nos está separando. Y yo no quiero perder a Lore. Por eso te pido que nos ayudes, virgencita. ¡Ay, qué bonita rosa! ¡Ay, qué bonita rosa! Te tengo que dejar de mi hermana. Esta debe de ser su esposa. ¿Ella sabrá que lo está engañando con mi hermana? ¿Hola? ¿Me dijeron que me estás buscando? Sí. Quisiera hablar con usted sobre su esposo. ¿De Alexander? ¿Qué pasa con él? Tiene una relación con mi hermana. Le vengo a pedir que pare esa situación. ¿Estás segura? Sí, yo ya hablé con los dos, pero no me quieren escuchar. A lo mejor usted, su esposo, sí le quiera hacer caso. Claro que lo hará. Ten por seguro que esa relación se va a acabar. Permiso.